Un, dos, un, dos, tres, va! Te he escuchado, te voy a hablar, te voy a hablar por aquí, no sé por dónde empezar, ni sin preguntar, qué ha sido de ti. ¡Muchas gracias! Hasta hoy ha sido un punto de fe. ¡Muchas gracias, mi niño! 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 Oh, 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 oh Voy a ver si es un cuarto medio Si cada vez caiga Me da ya de nuevo mal Eso que basta Es que vivo así Aquí sí, cuando me entiendo Es hasta que el sol me pide atrás Por las noches vuelvo a dormir Hoy voy a cambiar Seguimos siendo 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Muchas gracias! ¡Esta más canción! ¡Esta más canción! ¡Esta más canción!